Inauguramos hoy con especial interés la exposición Impresiones de la Ruta de la Seda, Moda Contemporánea China. Exhibimos 23 vestidos que son producto de la creatividad y del refinado arte de 11 diseñadores chinos de fama internacional. 23 obras extraordinarias en las que la emblemática cultura china se manifiesta de múltiples formas. Los 70 años de la fundación de la nueva China también coincide con los 70 años del desarrollo de la industria de la vestimenta del país. Como rasgo de identidad social no existe cultura alguna que deje de cubrirse o adornarse de alguna manera el cuerpo. Nos adornamos y festejamos nuestros cuerpos y eso va constituyendo modas, va constituyendo estilos. ¡Gracias! Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.